No sé si todavía tienen la costumbre de que primero las damas o ya se rompió. Yo creo que ni vamos a tener tanto tiempo de hacer comerciales, yo creo que tengo más tarea que hacer allá en el pastito que en otras cosas. No hablo de ser campeón del mundo, hablo de este pasito tan chiquito que nos ha faltado. Naturalmente todo en la vida pues tendrá sus pros y sus contras. Y tampoco si logramos, que es lo que espero que se logre, tampoco voy a pasar a ser la gran maravilla del mundo, tampoco va a ser así. ¿Los sacos sí me los llevan?